Hoy es el Día Internacional del Juego y realmente, bueno, el juego es un derecho que hay que garantizarle a todo niño y a toda niña y también claramente a los adolescentes y también es un signo de salud. El juego es fundamental, de hecho, se escucha mucho decir que el juego es el trabajo por excelencia de todo niño y niña porque ellos necesitan justamente de estos espacios recreativos, del juego libre, porque es mediante el juego donde ellos pueden aprender muchísimas habilidades, no solo habilidades cognitivas, sino también habilidades emocionales, sociales. Es decir, mediante el juego un niño o una niña no se pregunta, bueno, ¿qué voy a aprender con este juego? Sino que en ese mismo juego se despliegan un montón de aprendizajes y por eso es tan valioso y por eso es tan importante que como adultos propiciemos estos espacios de recreación en ellos. Licenciada, traerla, si bien entendemos que es el Día Internacional del Juego, pienso y cualquier cosa me vas a corregir seguro, pero que ahora las infancias juegan menos, ¿no? Y esto, por lo menos solo que he visto, tiene que ver porque tienen un contacto muy estrecho con las pantallas, con los celulares. ¿Esto te parece que es así, que se da ahora en lo contemporáneo, en el avance de la tecnología o no? Sí, se ve cada vez más que al estar conviviendo en una era digital, los chicos a edades cada vez más tempranas tienen acceso a dispositivos digitales y esto implica justamente que se vean reducidos estos espacios de juego, de juego libre. Y esto obviamente no es beneficioso, ¿sí? Para su desarrollo integral, como decía anteriormente. Ahora bien, también lo que hay que mencionar es que también vivimos como sociedad, ¿no? En un momento donde buscamos la productividad, el hacer constante, ¿no? No solo los adultos, sino también muchas veces sin ser conscientes de ello, lo buscamos y se lo transmitimos a los chicos también. Entonces, queremos que hagan actividades extracurriculares por fuera, ¿no? De la jornada escolar, que tengan como una agenda, ¿no? Estructurada y completa de, bueno, de hobbies, de actividades. Y, a ver, lejos de decir que esto esté mal, obviamente siempre que ese niño o esa niña se sienta, ¿no? A gusto o muestre interés por alguna actividad específica es bueno, es beneficioso. Pero independientemente de esto, es importante decir que hay que destinar en algún momento del día para que ese niño o esa niña y también los adolescentes puedan, sí, estar tranquilos en su casa y decir, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer, no? Y que ahí se despliegue un juego o lo que ellos tengan ganas de hacer. Pero para eso hay que, es paradójico, ¿no? Pero hay que destinar un tiempo para eso. Y hoy lo que falta es el tiempo. Y hay que habilitar ese espacio, ¿no? Yo creo que cuando uno se acerca a un niño o a una niña y le dice, vamos a jugar o armemos un juego, es imposible que te digan que no, es imposible que se diga como, no, no tengo ganas, ahora no quiero. Digo, está bueno habilitar ese espacio y es necesario, ¿no? Porque hay algo para mí, licenciada, que dijiste al principio de la nota y que es fundamental y que es que el jugar en un niño es un derecho. ¿Qué significa que los niños tengan derecho a jugar? Bueno, esto significa que la ocupación, yo hablaba del trabajo en el sentido de la ocupación, ¿no? Todo niño y toda niña tiene el derecho de, justamente en su infancia, poder desplegar, ¿sí? En el juego, ¿no? O mejor dicho, tener esos momentos recreativos de juego porque, como decía al comienzo también, es un signo de salud. Si contribuye el juego a su bienestar y a su crecimiento integral, ¿sí? En todas las esferas de su vida, a nivel cognitivo, a nivel social, emocional. Entonces, esto hay que garantizárselo a un chico porque es parte de su crecimiento para garantizarle su bienestar, ¿sí? No solo hablamos de la salud desde el aspecto físico, ¿no? De propiciarles las condiciones y atender las necesidades físicas, sino también estas necesidades emocionales y afectivas. Y ahí es donde también entra el juego. Porque mediante el juego, un niño o una niña asume un rol activo, es decir, se siente protagonista en ese momento de sus vivencias, despliega, mejor dicho, en el juego sus propias vivencias. Es un modo también de canalizar, se entiende, aquello que le está sucediendo, sus emociones, aquello que le pasa. Entonces, el juego es sanador en ese sentido. De hecho, también, en muchas ocasiones, mediante el juego, los chicos pueden drenar, es decir, exteriorizar muchas de las vivencias que están viviendo actualmente, en su momento presente. Y esto es importante que como adultos lo tengamos presente, porque si habilitamos esos espacios, los chicos van a tener un medio para canalizar todo aquello que sienten y les sucede. Y esto, bueno, habla, ¿no? De la salud mental, ¿no? De la salud emocional de ese niño o de esa niña. ¿Qué nos puede decir, licenciada, o qué nos puede significar o simbolizar, si hay quizás un niño o una niña en casa que no está pudiendo conectar con el juego, que no juega? ¿Cómo tenemos que intervenir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, es una excelente pregunta, porque si observamos que un niño o una niña no tiene esta curiosidad, esta iniciativa de querer jugar, esto nos debe preocupar. Porque justamente el juego, cuando un niño despliega el juego, decíamos anteriormente, es un signo de salud. Cuando hay una ausencia de juego, nos tiene que alarmar en el sentido de que ese niño o esa niña está seguramente pasando por alguna situación, ¿sí? Por algún problema, alguna situación puntual que, bueno, le está generando cierto malestar, cierta angustia. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos, observar su comportamiento en general. ¿A qué me refiero con esto? De no solamente detenernos si no está jugando, sino también cómo es su comportamiento en diferentes ámbitos, ¿sí? De su vida, tanto sea en el ámbito educativo como en el ámbito del hogar. Bueno, cómo se está alimentando ese niño o esa niña, cómo está durmiendo, si está mostrando una actitud o un comportamiento más apático, no muestra interés, se siente desganado, desganada, no quiere hacer aquellas actividades que tradicionalmente o generalmente les provocaba placer y disfrute. Entonces, cuando observamos estas señales, tenemos que acudir, ¿sí? A un profesional del área de la salud mental para poder, bueno, buscar la ayuda necesaria en un ambiente, en un contexto, mejor dicho, idóneo, para que ese profesional pueda hacer una evaluación y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero es sumamente importante estar atentos como adultos y, como decía al comienzo de la entrevista, propiciar espacios de juego libre, ¿sí? Y también, cuando nos involucramos en su juego, dejar que ellos tomen las riendas, ¿sí? De esa actividad. Muchas veces queremos nosotros guiarlos o tomar el mando y es importante que ellos nos digan, bueno, vos podés hacer a ver de doctora y yo puedo hacer de paciente. Y que ellos guíen ese juego porque es su manera también, de hacernos partícipes, de que nosotros también observemos cómo se despliega esta actividad lúdica en ellos y es su manera también de invitarnos a conectarnos con sus emociones y sus necesidades también.